Música Mi tutorial de hoy va dedicado a Ana María, una prima mía que va a comenzar la universidad y me pidió que hiciera un maquillaje rápido, 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 que uno pueda realizar en 5 minutos porque no tiene tiempo para más. Entonces lo primero que voy a hacer es aplicar polvo suelto. Estos polvitos sueltos de Mary Kay me gustan mucho porque enseguida uniforman el color de la piel dejando un resultado muy natural. No tiene una gran cobertura, por lo tanto es recomendable para las muchachas sin grandes imperfecciones en la piel. Pero le quita todo el brillo a la cara y enseguida dona un aspecto más sano. Ya después rapidito, rapidito paso los ojos y voy a usar esta sombra que son las sombras nuevas que sacó L'Oreal, me encanta. Ya les hablé de ellas en otro video. Es este color así mate, porque lo único que queremos es uniformar también el color de la piel del párpado. Y este colorcito es perfecto para esa función. Lo coloco con el dedo. Vieron como enseguida va a dar luminosidad al ojo. Y esta sombrita además es muy cubriente, porque miren, por ejemplo, ven que en el piquito externo del ojo yo tengo un poco de discromía en la piel. Esa zona ahí la tengo como más roja. Entonces ven, colocando un poquito de esa sombra ya cubro la imperfección. Coloco también un poquito en el párpado inferior. Ahora voy a tomar pues nada, un poco de máscara de pestañas. ¡Uy! ¡Qué ruido! Ahora voy a colocar un labial. Voy a colocar esta tonalidad coral, porque como ustedes saben el color que va a ir de moda en esta primavera va a ser el Tangerine Tango que es el naranja coral. Le hago así con el dedo para hacer penetrar bien el labial y al mismo tiempo quitar el exceso y que quede un resultado natural. Con eso mismo que me va quedando en el dedo me lo coloco en los pómulos y este va a ser el blush. Por lo tanto, como ven, de verdad que es un maquillaje súper veloz, sencillo. Y si todavía les queda un segundo de tiempo hacen esta operación tácata y tácata. Lo difuminan un poquito en la misma esquinita del ojo, ¿ven? Hoy es el día de los ruidos. Yo tengo hasta un vecino ahí que está sacudiendo no sé qué cosa. Y ya, este es el resultado final. ¿Vieron qué rápido? Menos de 5 minutos. Maquillaje rápido, veloz, sencillo, para ir al aula, a clases, está espectacular. Enseguida nos dona un aspecto sano, juvenil, presentable, porque tampoco vamos a ir al aula sin una gota de maquillaje, con ojeras, ¿no? No, rapidito, rapidito, un poco de color y enseguida lucimos más bonitas. Espero que este tutorial les sea útil y nos vemos en el próximo video. Un besito. Chao.